hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadrón de ruedas amigos hoy estamos en shong shen shen si estamos ubicados aquí en avenida 6 diciembre y galo plaza laso estamos en un concesionario de motocicletas así amigos y vamos a hablar hoy al estilo bueno como lo catalogado la marca mismo al estilo británico café rey si un estilo británico lo dicen ellos mismos pero vemos que esta motocicleta tiene su tecnología tiene sus cositas en sus aritos tecnología led tiene ciertos detallitos que a muchos enamora créanme que a muchos de enamora yo veo los pequeños detalles y voy viendo cositas que enamoran sí bueno sin más amigos hoy vamos a empezar con un tema de características novedades de esta motocicleta precio también mucha gente quiere saber el precio en cuanto está y si es la mejor opción también para comprarse a pesar que ese no es el vídeo de por qué compraste esta motocicleta es el vídeo de características podemos hacer un vídeo la serie que si estamos por hacer la serie 5 datos por cual si me compré esta motocicleta o sin datos por cual no me la compro bueno amigos sin más vamos a darle gracias por ese buen la de suscribirte dale me gusta a todos los vídeos de verdad muchísimas gracias amigos sin más vamos a ver vamos a conocer más de esta motocicleta amigos antes de empezar con el vídeo no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita para que youtube te notifique cada cuadro de ruedas sube un nuevo vídeo y estés bien conectado de nuestro canal estés bien informado de todos los vídeos que se suben al canal amigos bueno chaito buenas rutas bueno amigos conozcamos más de esta motocicleta ok son sin mismo lo dice un estilo café racer británico con tecnología tecnología desde sus aros su tecnología le sumó su modelo como tal que está muy atractivo muy bonito inyección electrónica que tiene sus cositas vamos a ver te cuento un dato son shen invirtió 300 millones de dólares para sacar su nueva línea ciclón que está aquí si su nueva línea para para desarrollar nuevas tecnologías para ir mejorando y patentar la así bueno sin más vamos a conocer más de esta motocicleta vamos viendo que tiene su estilo como tal su estilo café racer como tal vamos viendo tiene direccionales led que por cierto están flexibles porque está bien está bien amigos porque no se va a dañar con facilidad de una moto normal es que tenga muy duras y a veces cuando pasas se van rompiendo se van dañando ok o haciendo pequeño visor citó aquí para que haga un contraste y se pueda ver bien lo que es el panel instrumento vemos el acabado como tal el detallito se ve muy bien miren el detallito como está muy bien soldado pues así se va viendo la calidad o sea no es la típica moto china se podría decir si esta es una moto china pero ya con calidad con tecnología vamos viendo miren el faro un faro redondo con tecnología led y una lupa ok tiene altas y bajas pero se ve bien o sea es lo que le da ese toque clásico a la motocicleta un faro redondo como tal lo que sí vemos es que está combinado la tecnología led lo que le da ese toque moderno moderno a la motocicleta como tal sí o siendo que tiene tecnología led en la parte frontal tanto sus direccionales como en su luz frontal que no está mal ok me gusta el diseño como tal se lo ve bien se lo ve agradable vemos suspensión invertida que tú también le puedes ir regulando pendiente no tiene precarga no no nada de que pero le puedes ir regulando para bajar la suspensión si ves hasta aquí te da al fabricante que puedes bajar igual hasta acá puedes bajar esto un poco hay personas que no alcanzan y les gusta les apasiona las motocicletas ok en esta motocicleta vas a poder bajar un poquito más la suspensión vemos el acabado como tal conmigo está bastante bien se ven los detallitos se ven los pequeños detalles muy bien trabajado vemos un guardafango de plástico obvio para alivianar sus bases también son de plástico las basecitas que están aquí ok está bien vamos a ver en la parte frontal vamos a encontrar una llanta cámara baja eso sí una llanta 120 70 rin 17 aquí está miren que me gusta como tal el modelo de la llanta de labrado se lo ve muy bien vamos a encontrar un disco de freno de 300 milímetros acompañado con ads bosch ok esta motocicleta tiene abs de dos canales tanto en la parte delantera como la parte posterior bacana muy bien por temas de seguridad tiene abs voz un disco de freno de 300 milímetros que no está nada mal una mordaza que vemos aquí de cuatro pistones que también no está nada mal esa pinza de cuatro pistones y un detalle importante miren el arco como está diseñado este tipo de arco es un aro de radio esto sí de radios en la parte de aquí de magnesio en la parte de acá que tiene un muy buen combinado vamos dando una vuelta por acá y veamos mire el combinado de aro como tiene si magnesio magnesio ok está súper bien súper bien aro doble ceja lo bueno de este ahora es que se la puede hacer radial si ven cómo está los radios agarrados en un lateral del aro como tal no está en la parte de acá como tienen otros aros normales para hacer en duro no y esto nos permite para hacer la radial a la llanta se la bueno a pesar que esta llanta ya viene radial para hacerla sin tubo amigos porque está súper bien por esa parte esta llanta no lleva tubo ahí lo podemos ver muy bien muy bien por esa parte ok el aro como tal está brutal está muy impresionante está muy bacano está bacana la manzana también como tal está súper bien bueno amigos vean por aquí bien van a decirme que no está brutal no está impresionante no está linda la motocicleta toda la ingeniería ok esta motocicleta tomar en cuenta tiene un motor de 378 centímetros cúbicos es un motor de compresión media de 10 a 1 si un motor de 10 a 1 bueno amigos ahora sí vamos al motor ya viendo todos los detalles por aquí adelante su radiador líquido que está por aquí que tiene una muy buena capacidad ahora la idea es ver o saber cómo está diseñado porque estos detalles son muy importantes a tomar en cuenta así porque acá tiene un depósito del refrigerante que no está mal si vamos al motor como tal vemos que por aquí igual vemos dos electro ventiladores que ayudan a refrigerar ayudan a tener un mejor périma lo que es el líquido que tienen en los radiadores bueno amigos vamos esta motocicleta es un motor bicilíndrico ok un motor con dos cilindros un cilindro acá otro cilindro acá cilindros en línea si lo interesante aquí es que en cada cilindro según la ficha técnica tiene cuatro válvulas por cilindro bueno la tecnología es s o hc es un árbol de levas un árbol de levas eso sí bicilíndrico dos cilindros cuatro válvulas por cilindro es un motor de 378 centímetros cúbicos de una compresión media se podría decir si media o altas y media de 10 a 1 tomar en cuenta ese detalle si esta es la ficha técnica que encontramos en la página oficial si amigos ok esta motocicleta tiene seis velocidades estándar primera para abajo y resto para arriba es más aquí nos indica así lo que vamos viendo es que como tiene dos cilindros en línea un cilindro tiene una salida de escape que tiene a un costado y la otra salida tiene en el otro lado que tiene por la parte de allá sí pero que es el sensor de oxígeno todo muy bien estructurado se ve muy bien el material se ve muy bien la pintura muy bien trabajar si vemos que por la parte de acá tiene lo que es el embrague como tal miren ok está todo muy bien se ve ciertos detallitos alivianados de plástico estos de plástico para alivianar la motocicleta vemos cositas de aluminio se ve muy bien miren el acabado la soldadura muy bien trabajada los apoya a pie o sea tiene sus detalles como tal esta motocicleta como dice la marca mismo un estilo café racer británico si vemos que tiene inyección electrónica también ahora cómo vamos a alimentar esta motocicleta es con su inyección electrónica tomar en cuenta lo que te voy a decir esta motocicleta fuera mejor si tuviera doble ruble elevas ok así no costaría un poco más doble ruble elevas te va a entregar un mejor torque mayor fuerza o sea ok todo va a ser mejor hasta va a ser más costoso pero la marca también ha pensado de un producto económico bueno y económico sin que no está mal pero si puede ser mejor ok seamos videos puede ser mucho mucho mejor tomar en cuenta estas motos vienen con la norma europea ok donde en otros países las motocicletas vienen muy limitadas por el carne o por la licencia de conducir ok acá a ecuador no tenemos esa categoría de licencias todavía habilitadas se podría decir donde nos afecta por esa parte nos afecta porque las motos vienen con las normas europeas donde nos indican esto que la motocicleta como es un motor digamos 400 ok viene con ciertas restricciones le limitan de entrega menos menos fuerza claro amigos y muchos van a preguntar y cuántos caballos de fuerza nos entregan cuántos caballos de vapor nos entrega esta motocicleta ok amigos el fabricante nos indica que esta moto nos va a entregar 36.2 caballos de vapor a 9000 revoluciones por minuto y no está mal pero si puede ser mejor si tuviera el doble árbol de leva si pudiera puede ser mucho mejor y tiene un torque máximo de 35 newton un metro a 6500 vueltas y a 6500 revoluciones por minuto que no está mal vemos sus dos salidas que está con esta acero inoxidable por acá también tiene su sensor de oxígeno miren por aquí está la bomba de agua donde sale el agua ok donde hace todo el trabajo que tiene que hacer está bien miren este edificio de aquí no sé si logran ver es cuando llueve a veces suele entrar agüita aquí en el cilindro en la parte de aquí y por aquí pero en el cabezote y por aquí sale el agüita así eso es normal igual se evapora con el calor tomar en cuenta que el tensor del delizador de cadenilla lo tiene adentro entre la mitad de los dos cilindros para que piense la cadenilla que todo está muy bien estructurado son motores son a cadenillas amigos por si acaso mira que aquí está su inyección electrónica así tiene dos bombas de inyección perdón tiene lo que es dos mariposas claro uno tiene una toma de acá otro tiene una toma de allá pero de ahí todo está muy bien muy bien diseñado esta moto sólo tiene encendido eléctrico vemos que por aquí tiene el nivel de aceite para poder ver con tranquilidad con facilidad se podría decir así pero se lo ve muy bien o sea se ve muy bien el componente como tal combinado de colores muy bien se ve muy bien el tanquecito tomar en cuenta que estas motos no tienen reserva porque son con inyección electrónica de amigos tomar en cuenta el detalle que les voy a dar según el fabricante esta moto te va a dar un promedio de 138 kilómetros tomar en cuenta el detalle que les voy a dar según el fabricante esta moto el top speed es de 138 kilómetros por hora que a ver estas motos como digo vienen limitadas vienen con las normas europeas vienen limitadas tanto en su velocidad en su torque puede ser mejor liberándola puede dar mucho mucha más velocidad amigos y tomando en cuenta que esta motocicleta la distancia al suelo es de 144 milímetros y del asiento al suelo tomar en cuenta que también tiene 19 litros 19 litros en ese depósito de combustible y 19 litros de mucha felicidad que no está mal si está bien 19 litros es prudente estaba grande está algo grande amigos por acá vamos viendo en la parte de atrás vemos lo que es un disco de freno con abs abs bosch igual que adelante a bs doble canal bosch eso sí miren el diseño como tal lo tienen aparte de acá abajo no lo tiene acá arriba como otras motocicletas convencionales aquí está miren todo muy bien este escape que tiene aquí es del otro cilindro como había mencionado desde dos cilindros un escape tiene un costado lo tiene otro costado o sea pero se ve muy bien muy bien los detallitos muy bien mire la suspensión los resortes que son detalles muy importantes a tomar en cuenta un detalle también que me estaba olvidando el peso miren esta motocicleta pesa 184 kilos que guau 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 está bien hay motos que pesan mucho más pesan 200 kilos en la parte de atrás vamos a encontrar una llanta 150 70 rin 17 igual un labrado de llantas se lo ve súper bien súper bien igual el mismo diseño de aro aros de magnesio doble ceja reforzado pero igual son llantas radiales no tienen tu amigos ok el diseño está brutal está impresionante está súper bien el diseño como tal suave se mire la mordaza en la parte de abajo de un solo pistón mire dos resortes que le dan ese toque más clásico a la motocicleta un obvio con regulación para que vayan regulando el resorte para que no trabaje solamente el líquido hidrólico ya trabajando las dos partes uniformemente tanto el líquido hidrólico que tiene aquí el amortiguador como el resorte eso es bueno pueden ir regulando amigos y por aquí tiene su porta placa se siente de buena calidad se siente muy bien yo creo que si va a resistir o de estas motos deberían resistir tienen que tener calidad poniendo que todos tiene su diseño no su diseño café racer como tal británico como yo mismo lo mencionan amigos miren tiene dos bases una base acá otra base por acá como transmitimos toda la felicidad del motor como la transmitimos amigos como transmitimos esos 36 caballos de vapor al kit de arrastre de atrás lo transmitimos mediante un kit de arrastre 5 20 ok miren la cadena como ring no está mal eso está muy bueno porque porque se nos alarga la vida útil como tal del kit de arrastre que no está mal en la parte de atrás vamos viendo que tenemos un farito también tecnología led que está bonito o sea con la onda de la motocicleta si sus direccionales led tiene este guarda lodo como porta si guarda lodo se podría decir porque el porta placa está acá abajo que sí o sea está bien no te va a saltar mucha agua se ve todo normal todo muy bien o sea se ve muy bien trabajada muy bien cuidado tiene estas rayitas como antes deslizante que no te vayas hacia adelante se siente muy bien la contextura del asiento en la parte de acá atrás acá adelante como que la nota un poquito dura 19 litros de felicidad amigos la autonomía es un detalle muy importante porque esta moto obvio y la inyección electrónica le ayuda a que sea eficiente más económica y obvio que aquí va a ser un buen trabajo la inyección electrónica ya que te va a dar un promedio de 90 kilómetros por galón si tomar en cuenta estos detallitos todo está muy bien miren se sabe súper bonita bueno aquí ya veo algo estándar los mandos podrían ser mejor a mi punto de vista algo bueno que veo aquí miren luces de parqueo altas sea todo bien luces de parqueo porque si todas las motos deberían de tener esa luz de parqueo sí pero los mandos como que podrían ser mejor eso sí no lo voy a decir no voy a decir que no si podría ser mejor miren el detalle ok se ve súper bien en el velocímetro vamos a encontrar toda la información necesaria como la bs revoluciones por minuto neutro altas y bajas la velocidad los cambios ok nos va a indicar toda la información necesaria que deberíamos de tener vemos que la manilla de freno también es regulable por la parte de acá ok amigos miren qué chévere esta motocicleta bueno amigos hemos llegado al final del vídeo cuéntame cuéntame si te comprende esta motocicleta con sus 36 cabellos de vapor con sus dos cilindros que no está mal su abs bosch su inyección electrónica su suspensión invertida o sea sus aros que están muy espectaculares muy impresionantes esta moto está un precio de promoción está en 5 mil 990 dólares que díganme ustedes qué les parece el precio que les parece la tecnología las características que son shen es una marca como digo asiática de una marca china que que si está en el crecimiento y no les haciendo mal sí bueno amigos chaito buenas rutas nos vemos hasta un nuevo vídeo